Seguimos avanzando en Informativo Uruguay, ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. Así se llama la campaña que impulsa el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, junto a UNICEF Uruguay, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones estatales. Como insumo principal se van a realizar más de 300 talleres de sensibilización en todo el país. Todos sabemos, porque lo vemos a diario, los números son realmente preocupantes en nuestro país, los números de suicidio en la población en general, específicamente en la población joven. Ya estamos en contacto con Aparicio Sarabia, que es el subdirector del INJU. Aparicio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo muy grande a la audiencia, la verdad que es un gusto poder estar comunicándome con ustedes. Gracias Aparicio. Bueno, esta campaña se enmarca dentro de una política de Estado que el gobierno quiere diseñar hasta el 2025 para que esos números de los que hablábamos se reduzcan, que son las tasas de los índices de suicidio en nuestro país, en jóvenes sobre todo. Así es, se enmarca en la estrategia intersectorial de prevención del suicidio que marcó el gobierno, y se enmarca en la agenda en la que se comprometió el Instituto Nacional de la Juventud para afrontar esta temática y para tratarla específicamente en la población juvenil. Claro, totalmente. ¿Y cómo van a ser esos talleres? Porque primero nos dijeron van a ser 200, ahora van a ser 300 talleres de sensibilización, es decir, que se amplió de aquí a fin de año, ¿no? Así es. Bueno, la verdad es que cuando se habla de campaña a veces no se piensa específicamente en este tipo de intervenciones, ¿no? En talleres. La campaña que estamos llevando adelante a partir de la semana pasada tiene tres componentes fundamentales. El primero es un componente de acercamiento de la información. Hay mucha desinformación en torno a esta temática y muchas veces no sabemos cómo afrontar distintas situaciones. Entonces, a partir de nuestros esfuerzos y articulación con AGCIC, diseñamos un portal web que se encuentra en la página del INJU y que ahí brinda información de todo tipo, destinada al mundo adulto, padres, familiares, pero también personas que trabajan con jóvenes acerca de la campaña, de distintas dinámicas que se pueden llevar adelante para el tratamiento de las emociones con los jóvenes y también información destinada para los jóvenes, ¿no? Cómo afrontar este tipo de situaciones, cómo comunicarse... La depresión, la ansiedad, los trastornos de comportamiento, cómo hablar, a quién remitirse, ¿no? Exactamente. Y el segundo componente es esto que mencionabas, ¿no? Las intervenciones, que ya tenemos planificadas 300, en un principio fueron 200, pero con la adhesión de las distintas instituciones como lo son INISA, bueno, ANEP que lo declaró de interés educativo, el programa Gola del Futuro de la Secretaría de Deportes, los centros ECAP, y también teniendo en cuenta de que antes de haber lanzado la campaña ya habíamos capacitado a 400 personas facilitadores, que le llamamos nosotros, que trabajan con jóvenes, para poder y saber implementar este tipo de talleres, bueno, nos dimos cuenta de que era posible alcanzar este número de 300 intervenciones en estos próximos meses. Y un tercer componente fundamental es este, ¿no? Y por eso les agradecemos la entrevista. Es colocar el tema en la agenda pública. Y tiene que ver con, bueno, las apariciones en los medios y la información a la opinión pública de qué se está haciendo y por qué se lleva adelante esta campaña que consideramos nosotros tan importante y cambia de alguna manera el paradigma de afrontar y enfrentar este flagelo que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? Claro, aparición. Que deja de ser ocultamiento y pasa a ser de acción. De acción. Pero ¿cuánto nos queda todavía por aprender? Porque justo esta charla contigo cae el día posterior a que vemos unas imágenes de un chiquilín en un ómnibus que es bajado a la fuerza cuando está evidentemente pasando por un momento de crisis psicológica, psiquiátrica, y que es bajado y tirado en un lugar sin que nadie, no solamente las personas que estaban a cargo de esa unidad del transporte, sino ningún pasajero, cierta una empatía hacia ese chiquilín que estaba pasando por un mal momento. ¿Cuánto tenemos todavía que recorrer en este camino para no estigmatizar y para ayudar al otro? Exactamente. En este cambio de paradigma que afirmamos nosotros lo hay, pero lo hay a partir de diagnósticos de la ciencia, ¿no? Es importante tomar conciencia de que por mucho tiempo no tratamos esta temática y que por mucho tiempo la sociedad no ha dialogado en torno a todo lo que tiene que ver con la salud mental como componente fundamental para la salud en términos generales de todas las personas. Y obviamente es que resta mucho por hacer y hay que colocar cada vez más este tema en la agenda y concientizar, sensibilizar a la sociedad en su conjunto de la importancia de estar bien informado, de saber cómo afrontar este tipo de situaciones y de entender que, bueno, como también es importante la salud física, también lo es la salud psíquica, ¿no? Sí. El INJU, si no entendí mal, el año que viene va a ser una nueva encuesta nacional de juventud, ¿no? Así es, así es. La última fue en el 2018. Ahí está. Y ahí va a haber un capítulo específico para salud mental. Exactamente. Ahí va a haber un capítulo específico para salud mental. Ya la había, pero pretendemos profundizar aún más. Ya la encuesta del 2018 nos daba algunas cifras bastante alarmantes en torno a este tema. Claro. En ese momento, el 14.4% de las personas que respondieron a la encuesta, de los jóvenes, dijeron haberse sentido tristes, deprimidos, y que dejaron de hacer sus actividades diarias por dos semanas. Y un 3.5% pensó en el suicidio. Exactamente. Hay que ver qué refleja la próxima encuesta, ver si se puede hacer algo para bajar esos números. ¿Los talleres van a ser en todo el país? En todo el país, exactamente. Sí. En todos los departamentos del país tenemos que... Presenciales. ...todo adelante esto. Sí, de manera presencial. Bien. Y ustedes, ¿cómo se vinculan con los centros de educación, con ONGs, para acceder a los jóvenes, a esos jóvenes? Exactamente. Primero hubo una planificación previa, ¿no?, con estos organismos que les mencionaba en mi inicio, y hay ya una agenda pautada. Pero luego, para generar aún más talleres, simplemente se comunican con el INJU a través de las distintas páginas y redes sociales, y bueno, y la propia página, inju.gu.uy, y bueno, y a partir de ahí se ve en qué lugar se puede intervenir, y se planifica una intervención de este tipo. como también la capacitación de personas que se crean, que trabajen con jóvenes y que puedan llevar adelante estas intervenciones, ¿no? Claro. No está enfocado desde un punto de vista de profesionales para poder implementar este tipo de talleres, sino que cualquier trabajador, cualquier educador que trabaja con jóvenes podría llevarlo adelante. Bien, y este plan también incluye una campaña, antes se decía campaña de los medios de comunicación, ahora los chiquilines casi ni miran medios de comunicación masivos, pero sí redes, o sea, ¿cómo van a ir ustedes para que llegue el mensaje a la gente que lo necesita, es decir, a los más jóvenes? Exactamente. Exactamente, sí. A lo largo de la misma vamos a estar lanzando material audiovisual en las redes sociales del INJU, y obviamente en conjunto con los distintos colaboradores de esta estrategia, ya estamos también lanzando materiales de este tipo que apuntan justamente a la concietización y a la prevención de este tipo de situaciones. Muy bien, Aparicio, muchísimas gracias, y veremos cómo avanza esta campaña, ni silencio ni tabú, que justamente tiene esas dos palabras, ¿no?, tan importantes. Hablemos de salud mental, es la campaña que se lanzó hace unas horas, que ya está en funcionamiento, ya está en marcha, ¿no? Exactamente, en la propia web del INJU está el calendario de cada una de las intervenciones, dónde se hace, en qué lugar específicamente. Muy bien, Aparicio Sarabia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un gusto poder estar informando acerca de las acciones que estamos llevando adelante. A las órdenes, que pases bien. Llevando adelante. A las órdenes, que pases bien.